Saludos gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes en este canal Anatomía Educando para el Futuro. Sean todos bienvenidos y disfruten de nuestros contenidos. Señores, estoy haciendo serie de videos de Anatomía Humana 2. A los estudiantes interesados pueden ir a esos videos para que los vayan viendo y así vayan repasando de la asignatura. También voy a hacer de Neuroanatomía y de Embriología. Espérenlo que próximamente estaremos subiendo esos contenidos. El día de hoy les voy a contar de mi experiencia siendo monitor de anatomía. A nuestros seguidores que no son de República Dominicana y que no conocen qué es eso, monitor, el monitor se describe como un auxiliar docente, es decir, un estudiante que imparte docencia ayudando a un profesor. Eso es lo que se define como monitor. Yo les voy a contar mi experiencia como estudiante de medicina impartiéndole clase a otros compañeros de mi nivel, por encima de mi nivel y por debajo de mi nivel. Eso es lo que les voy a explicar el día de hoy. Quédense con nosotros para que vean de qué se trata todo eso. Comenzamos. Bien, señores. Primero vamos a definir lo que es un monitor. Como dije en el inicio, un monitor es un auxiliar docente que está estudiando y está también trabajando. Eso es un trabajo. Ayudarle a un profesor a que todo se haga más fácil para el estudiante. Por ejemplo, al estudiante que está en la carrera recién comenzando, para ingresar a ser monitor, hay que cumplir una serie de requisitos. El requisito principal es tener un índice de 80 a 85 puntos, dependiendo la cátedra a la cual usted quiera concursar. No puede haber reprobado materia ni llevar materia extraordinario. También otra cosa muy importante es que usted debe de haber cursado las asignaturas a las que usted va a aspirar. Otra cosa, usted debe de mantener respeto mutuo con los estudiantes, hablar respetuosamente y que los estudiantes también los respeten a usted porque usted es el docente de ellos, el auxiliar docente de ellos. Para ser monitor de anatomía, yo tuve que guayar la yuca, señores, como se dice en buen dominicano. Tienen que primero hacer un taller. Luego de ese taller viene otro taller. Serían dos talleres. El primer taller, cuando yo comencé en ese primer taller, fue en el año 2009-01. Ahí yo comencé mi gran experiencia. Comenzamos en el primer día alrededor de 45 estudiantes. Cuando tú vas a ese taller, tú te das cuenta de que tú no sabes nada. Porque los estudiantes que están ahí, algunos están un semestre por debajo, otros están por encima y otros están al mismo nivel que tú. Estudiante que se aprende la anatomía, señor, eso es magnífico. Aprenderse la anatomía de esa manera. Mira, cuando uno iba, primer día, al taller, que comenzaron a dar la introducción de la anatomía, primero comienzan a hablar los aspirantes a aspirantes, que son los AA. Y los temas, usted tenía que dibujar y desplayarse hablando, dándole una clase a los otros compañeros suyos, que también ya dominaron el tema. Y entonces usted tiene que explicarle una clase a ellos. Tiene que manejar ahí contacto visual, el vocabulario, tiene que ser un vocabulario puramente anatómico. También tiene que manejar los conceptos clínicos. Parte de anatomía humana, usted tiene que correlacionar todo con la clínica y otras asignaturas, las ciencias morfológicas per se. Tiene que saberte la histología, la anatomía patológica. Tiene que saberte también anatomía funcional. Por ejemplo, usted sepa la anatomía muerta, el hígado, el hígado es una glándula, ok, perfecto, dime las funciones. No me las sé. Ah, pues tú no sabes la anatomía funcional. El segundo taller, ahí comienza la categoría de AM. El AM es un aspirante a monitor, ya una categoría por encima. Eso es como la residencia médica. Ahí usted comienza a guayar la yuca. Usted comienza a sacar los temas como es, hablando con propiedad. Y usted no puede estar gagueando. Todo eso lo van a tomar en cuenta. Mira, tú hiciste mucho E, la moletilla la utilizaste, estaba gagueando. No te sabe el tema. Te van a reprochar ahí, o a regañar. Porque tú eres el ejemplo de lo que están detrás de ti, que son los AA. Se utilizaban los libros de texto de la anatomía francesa, de Rubier. El tomo 1, que es de cabeza y cuello. Tomo 2, que es de tronco. Y el 3, que es de extremidades. También se estudiaba el tomo 4, que es de neuroanatomía. Estudiarlo página por página, órgano por órgano. El horario del taller era de 2 de la tarde a 6 de la tarde. En ese horario tenía que abarcarse todo el tema. Cuando uno curmina ese taller, uno inicia a dar una clase. La clase es en el semestre próximo. 2009-2, ya yo comencé a dar mi primer semestre de docencia. Entonces fue el profesor el primer día. Yo me estoy presentando. Muy buenas tardes. Yo soy fulano de tal. Yo voy a ser su monitor. Ese primer día es la introducción que usted va a dar. En el primer día, a algunos compañeros, hasta el nombre se le olvida. Porque presentarse frente a un público, si usted no está acostumbrado, se le hace un poquito incómodo. Ese es un público que está al mismo nivel suyo, por debajo o por encima de usted. Yo estaba en mi sexto semestre, cuando yo comencé a dar la asignatura de anatomía humana. La mayoría que estaban conmigo, estaban en el preinternado. Habían personas que estaban recogiendo sus últimas materias. Y yo era el más joven del grupo. Yo tenía 21 años. Y la gran mayoría tenía de 24 años para arriba. Luego de ahí, de ese semestre, todo el mundo se da cuenta que tú eres aspirante a monitor o eres monitor. Dicen de una vez, mira ese monitor de anatomía, mira ese monitor de fisiología, mira ese monitor de patológica. Hay un compromiso muy importante que ustedes tienen que saber. Cuando ustedes estén en una asignatura, esto va ya para los aspirantes que están ahora mismo en el nivel del aspirantado, que puede posiblemente ver este video. Cuando ustedes están en la asignatura, siempre van a haber estudiantes que van a tenerle demas. ¿Cómo así? Le van a tener envidia, los famosos haters. Esos estudiantes, posiblemente cuando estés en una asignatura, que el profesor tú no quieras que se dé cuenta que tú eres aspirante o monitor, porque posiblemente se la puede coger contigo, preguntarte, hacerte quedar mal y todo eso. Hay algunos estudiantes que te tiran para adelante, es decir, que te delatan. Oh profesor, pero ese que está ahí es monitor de anatomía, ¿por qué usted no le pregunta a él? Hay algunos que hacen eso, esos son los famosos chivatos del curso. Hay otros estudiantes también, te dicen, oh pero mira, están preguntando tal tema, ¿por qué otro no lo responde? Y yo, pero respóndelo tú, que tú eres también estudiante. Otros van a aparecer que son así, que te dicen, mira, responde tal tema, ¿por qué eso lo están preguntando? Y tú no lees de esa asignatura de anatomía, y están preguntando de anatomía. El monitor de anatomía, por lo general, no le gusta hablar de anatomía cuando está en la clase. Eso, ténganlo por seguro, que usted no va a ver un monitor de anatomía, de que hablando de un tema de anatomía en su clase. Siempre se va a ir para otro tema, fisiología, patológica, clínica, semiología. Eso también es sumamente importante, porque usted tiene que mantener un estatus. Y había que mantener un estatus, porque todo el mundo sabía, si tú haces algo mal, de una vez todo el mundo lo riega. Ah, mira, fulanito se quemó en tal asignatura, y tuvo que pedirle caca a la profesora para que le diera ese punto. Eso todo el mundo lo sabe. Oh, mira, pero fulanito, yo lo vi fijándose en un examen, y eso, di que que es monitor. Eso también, señores, te desacreditan de una vez todos esos estudiantes. Los estudiantes son los peores enemigos de los monitores. Ténganlo por entendido eso. Es igual que las enfermeras y los médicos. Las enfermeras y los médicos, si usted llegó a un hospital o a una clínica, y usted se lleva mar o le cayó mar a una enfermera, se embromó, porque esa enfermera lo va a delatar todo lo que usted haga. Con los estudiantes también ocurre lo mismo. Si tú llegaste tarde a una clase, le estás dando a los estudiantes, tú como monitor, ellos te pueden delatar con el profesor. Mire, profesor, le está llegando tarde. La clase a la 12, le está llegando a la 12 y media. Usted habla con los estudiantes, posiblemente ellos comprenden, le explican la situación. Mire, señores, cualquier cosa yo voy a llegar 10 minutos, 15 minutos tarde, el día tal. Ya ustedes saben, estaba de servicio y pedí un permiso para llegar a tiempo. Estudiante de medicina que tiene una carga académica, tiene que cumplir los créditos. Y esos créditos, si usted, por ejemplo, baja el índice, ya usted se embromó, usted no va a hacer monitores de anatomía porque le pedían un índice. Y si usted no ha concursado y ese índice bajó, va afuera. Usted tiene que mantener un índice y también dar la clase. También tiene que rendir cuenta con las clases de los estudiantes y tener todo bien preparado, organizado. Hay que estudiar constantemente para que la cosa no se le olvide. Un ejemplo, yo en un semestre estaba anatomía 1, 2 y neuro. Después que ya tú terminas los dos talleres de monitoría, ahí viene algo muy importante que se llama concurso. Cuando terminamos la capacitación, que eso ya ocurrió dos semestres y medio después, sería un año y medio. El concurso va a consistir en un examen teórico. Luego viene un examen oral que usted explicando en un cadáver, tiene que haber también una parte de disección de cadáveres. Que ahí usted aprende lo mejor de eso, la disección de cadáveres. Y había que minuciosamente ir disecando, separando los tejidos y todo eso. Sumamente interesante. Después de ahí viene la presentación de una región anatómica. A mí me tocó, por ejemplo, mediastino. Yo dice que un mediastino, señor, nítido. Dice que corazón, nervio frénico, pulmones, pedículo pulmonar, mediastino posterior, mediastino medio. Me tocó presentarlo y hay que presentarlo por regiones anatómicas. Todo lo que usted va a hacer de procedimiento. Miren, acá tenemos los músculos pectorales, pectoral mayor, pectoral menor. Por planos anatómicos hay que ir. En el mismo orden del libro. Luego de ahí, después de esa parte de la presentación, viene la entrevista. Hay una entrevista que esa entrevista te van a hacer múltiples preguntas. No sabes qué preguntas te van a hacer, pero hay un jurado de tres profesores. El director de la escuela, hay un coordinador de la cátedra y hay un profesor que es jurado. Por lo general, se te hacen preguntas generales. Por ejemplo, te pueden preguntar de dónde tú eres, cuál es tu personaje histórico favorito, si te gusta la política. Cosas así en conversatorio. Y en ese conversatorio se te va a evaluar cómo tú respondes, el nerviosismo que tú tienes a la hora de responder. Todo eso y te va a dar un puntaje. Van a pasar aquellos aspirantes que tienen las mejores calificaciones y que hayan plazas disponibles, que requieran a esos aspirantes, a monitores. Luego viene la remuneración económica, nombramiento y ya usted es por fin monitor. Cuando usted ya es monitor, oficialmente que usted cobra, porque mientras tanto usted puede dar docencia y todo eso, pero todavía usted no es monitor. Ya ustedes saben, señores, hasta aquí el video de hoy. Espero que si hay algunos motivados, me dejan en los comentarios qué tipo de taller de monitoría ha hecho. Cuál es la asignatura que más le gusta para usted ser monitor, auxiliar docente o también ser docente en un futuro. Espero que le haya gustado este contenido. El doctor Renoso estuvo con ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye.